Y amargo, amargo por las lesiones, por el resultado no tanto, porque son situaciones de fútbol, pero si es que esta fractura de ligamento cruzado es complicado. Felipe no sé cómo está, creo que es un golpe nada más, por suerte espero que sea así. Y bueno, después, el partido de cuarta, durísimo, un rival durísimo, son todos iguales, son todos difíciles. Lo importante a veces cuando no se juega bien es ganar también. ¿Cuál es nuestro primer partido de campana que acompañamos? ¿Qué podemos ver de este campana? ¿Cuáles son los pilares, los valores en los que se sustenta el trabajo tuyo y el cuerpo técnico? Primero el compromiso, segundo el grupo, que es espectacular, tanto en quinta como en cuarta. Después el respeto, la empatía, el poder ser un lugar del otro. Es un grupo muy bueno, da gusto trabajar, da gusto trabajar porque están, por ejemplo, mirá, el jueves que era con la tormenta que había, habían 39 chiquilines dentro de la sede de allá practicando. No te falta nadie, los tenés a todos, hay buena disposición, está todo como para hacer un trabajo bien. Tenés muchos chicos, también vienen de otras zonas del departamento, de Ciudad del Plata, también chicos que ya conocés de tu pasaje por Juincam, es más fácil quizás llevarle el mensaje con chicos que ya conocés. Sí, en realidad en cuarta los jugadores de Juincam, en quinta no hay ninguno. Bueno, sí, obvio, la idea fue, cuando yo me reuní con la directiva del mayor, te voy a decir la principal, el único jugador que yo pedí fue a Kevin Ruiz. Después en el llamado a aspirantes, ahí sí vinieron algunos que preguntaron si podían venir, y obvio, acá no se les cierra la puerta a nadie. Y el conocimiento que teníamos de ellos y que ellos tienen de nosotros y lo que nosotros queremos, llevó a que estuvieran acá con nosotros. Y creo que tanto Aarón, como Kevin Silvera, como el Mui, Nahuel Silva, creo que han rendido muy bien. Y un detalle importante, parece que no son de afuera, porque el grupo los ha incorporado de una manera que, por eso te digo lo que te dije al principio, es un grupo precioso, un material humano muy bueno. La pregunta ahora, hablamos ahora de sub-17, te pregunto sobre sub-15, cómo trasladarle quizás el hecho de que disfruten este tipo de partidos, siendo que pasás sus primeras herramientas en cancha grande, en cancha de once. Sí, tenías cuatro jugadores desde que viene de Babi, y después sin ser Piero, los demás son todos chiquilines que el año pasado tuvieron pocos minutos, o sea que si vos te pones a unir cabos, el 95% del plantel es casi nuevo en cancha grande. Y eso es, pero viste que lo que más nos deja tranquilos es que vos ves que ellos dejan todo, se esmeran, se pliegan a la idea que nosotros tenemos, y es una cuestión, yo le digo a ellos, esto es aprendizaje, es cuestión de tiempo, el camino es muy largo, el tema importante acá es el grupo humano, te lo vuelvo a decir de vuelta, porque para nosotros es fundamental el grupo humano, porque nosotros creo yo que como entrenadores tenemos la oportunidad fundamental de dejarles algo a ellos, ¿verdad? No solamente lo físico, lo táctico, lo técnico, sino también que sean buenas personas, que sean buenos compañeros, porque jugadores de fútbol van a ser, son dos, tres veces a la semana, dos horas, personas son los 365 días al año, todos los días. Entonces eso es importante, y por ahora eso se está cumpliendo, esperemos seguir por el mismo camino.